La inteligencia artificial y todos los inconvenientes que ha tenido en estos últimos tiempos, con denuncias y algunos casos judiciales realmente muy fuertes, van a llegar a la legislatura unicameral. Pero le pregunto, María Esther Romero, en primer término, ¿hace falta regular la inteligencia artificial? Sin lugar a dudas, Julio, hace falta regularlo. La pregunta es, ¿qué puede hacer la legislatura? Porque el gran tema pendiente en la agenda del Congreso Nacional es justamente incorporar al Código Penal todo este amplio espectro de violencia de género a través de medios digitales. Hablamos fundamentalmente de un tema que abordamos la semana anterior, casos de chicas que se han visto totalmente vulneradas en esta suerte de utilización de inteligencia artificial por parte de compañeros con imágenes realmente terribles. Sí, lo notorio del fenómeno es que se da en escuelas desde los 14, 15, 16 años. Hay un mayor que está imputado, pero alarma el efecto contagio que está teniendo este tipo de actividades, de acciones de los chicos que no miden quizás las consecuencias de lo que generan. El legislador que ha impulsado esta idea, la necesidad de regular la inteligencia artificial, es Leonardo Limia, está acompañándonos aquí en el programa. Leonardo, ¿cómo te va? Bienvenido y buenas noches. Un gusto, Julio. Bueno, ¿hace falta regular y cómo vas a avanzar en este tema planteado así como vos querés hacerlo a través de la legislatura o una discusión política? Bueno, lo primero es eso, generar la discusión política, comparto lo que recién se decía, si bien esto es mucho más amplio y tiene que ver con leyes de fondo que tienen que ver con la nación, pero me parece muy importante que la legislatura de la provincia de Córdoba tome este proyecto de ley para tratar que tiene que ver con esta cuestión de regular la inteligencia artificial ya que, bueno, inteligencia artificial es algo que hoy por hoy nos atraviesa a toda la sociedad, en todo el mundo, acá en Córdoba en particular. Tuvimos hechos donde mal usada sabemos el daño que puede provocar la integridad física, moral y psicológica de las personas. Por eso este proyecto, que apunte en cierta forma a poder permitir que todos los ciudadanos de nuestra provincia de Córdoba podamos tener todos esos derechos que tenemos adquiridos, tanto por la constitución provincial, la nacional y todos los tratos internacionales que defienden los derechos tanto personales, de imagen y éticos de cada una de las personas, digamos, puedan ser respetados en esta cuestión de la inteligencia artificial que no buscamos con esto que no se siga en el avance tecnológico, ni la innovación. Córdoba es peón en eso y también a través de este proyecto nosotros intentamos generar un consejo consultivo donde nosotros podamos, por un lado, salir potenciando todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial en lo que mejora a la calidad de vida de toda la sociedad, pero también ponerle límites a aquellas cuestiones que usando esta herramienta hacen que la gente realmente padezca de situaciones deshonrosas, un poco decorosas, como pasó hace un tiempo atrás o unas semanas atrás, en este caso, donde se usaron la cara de las personas, otros cuerpos y generó realmente algo muy repudiable y que realmente le pega fuerte a la sociedad. Ahora, legislador, ¿esto es general, no va a importar ámbitos y demás? ¿O es algo referido a las escuelas? No, no, no. Esto es una cuestión de que estamos hablando para ponerle a la gente, digamos, en contexto, una cuestión para poder regular todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Dentro del proyecto de ley, punto por punto, también está la cuestión de llevarlo a la educación, ¿no es cierto? También está la cuestión de registrar los sistemas de inteligencia artificial. Pero el espíritu de todo esto son dos cuestiones. Por un lado, proteger a la gente de todas estas cuestiones que afectan a la inteligencia física. A la imagen y a la intimidad, digamos. Y a los datos también, ¿no es cierto? Porque hoy cualquier sistema de redes sociales o el chat GTPG, que tanto se usa hoy por hoy, todas estas cuestiones son herramientas que bien utilizadas son muy buenas, pero mal utilizadas pueden perjudicar y mucho a la ciudadanía. Un poco vamos en ese sentido. Leonardo, ¿y vas encontrando consenso en la legislatura, particularmente en la oposición? Bueno, lo he hablado con legisladores. Siempre en esta cuestión el primer hecho es presentarlo, charlarlo, visibilizarlo. Después nosotros vamos a hacer un trabajo seguramente en comisiones. Y también lo que hice, también que me pareció importante, es los diferentes actores de nuestra provincia que tienen que ver con esto. También se les va a acercar el proyecto para, antes de presentarlo, lo vieran. Y ahora lo vamos a ir engrosando con charlas. Estuve en la asamblea que se hizo de la SIP, en comunicación. Se trató del tema de la inteligencia artificial. Estuve hablando con gente que está dentro de esa comisión. Le pareció interesante. La gente de la Católica también. La Unión Nacional de Coria también. Vamos a empezar a charlarlo. Me parece que todos tenemos que ponernos un poco las pilas con este tema, porque, digamos, cuando empiece a avanzar, va a llegar un momento que va a ser muy difícil si no hay cierto control por parte de los estados de que esto sea inmanejable. Es decir, el daño que se puede, mal utilizado, el daño que se puede hacer es incalculable. Porque hemos visto una parte, me parece, solamente. Ahora me imagino que se van a tener que escuchar a todas las opiniones, ¿no? Sí, sí, mira. Inclusive tuvimos, cuando hicimos el proyecto con todo el equipo que trabaja conmigo, tuvimos viendo los antecedentes internacionales. Recién la Comunidad Económica Europea, en marzo y en mayo de este año, empezó a reglamentar toda esta situación en un proyecto que nosotros hemos tomado algunas cuestiones y que me parece que, bueno, que es importante. A ver, que lo pongamos en agenda, que hoy estoy acá y lo pueda comentar, me parece interesante. Después podremos hacer todos los aportes necesarios, pero necesitamos nosotros, sí o sí, resguardar los datos de las imágenes, los datos físicos y los datos propios y biométricos de toda la ciudadanía. Leonardo, te paso un poco al tema político. Hay mucha discusión, mucha crítica, si se quiere también, hacia la Unicameral, por lo que han decidido de debatir cada 15 días, más allá de que se trabaje durante la semana, y hacerlo en un horario un poco, digamos, poco habitual, que terminan las sesiones cerca de la madrugada, o a la madrugada, bien entrada a la madrugada. ¿Hay posibilidades de que esto cambie para el año que viene? Porque entiendo que esto va a terminar el año así. Pero para el año que viene, ¿se puede modificar? Bueno, a ver, la sesión pasa, empezó en un horario, el horario de siempre, y termina en un horario normal. Lo que pasa es que hay muchos temas a tratar. Hubo una sesión en particular que se cambió mucho en este periodo legislativo, que tuvo que ver también con el día que fue la marcha universitaria, y que hubo un acuerdo entre todos los bloques, porque todos participaron de la marcha, que empezaron más tarde. Pero bueno, creo que lo importante en esta cuestión legislativa es que se está dando un, digamos, un vasto debate de un montón de temas, por eso se demora tanto. Hoy por hoy hay una cuestión importante en remarcar, hay prácticamente 12 bloques legislativos, entonces por cada tema tienen que hablar una o dos personas de cada uno de los bloques, entonces cuando uno multiplica el tiempo que hace falta para debatir, por ejemplo en el caso de los incendios hubo prácticamente 17 expositores inscriptos en un principio, después se bajaron algunos, pero bueno, fue un debate que se lleva mucho tiempo. Yo creo que, a ver, es importante la cuestión horaria, sí es importante, me parece que es lo más importante que existe el debate. El asunto, perdóname, el problema es que a veces si se dan las sesiones en el horario que dice Diego, la gente empieza a sospechar, tal vez sin tener razón, pero uno dice, ¿por qué tiene que sesionar de madrugada la legislatura? Sí, bueno, yo creo, a ver, creo que muchas veces el horario lo va llevando en la propia agenda de la sesión. Te vuelvo a reiterar, no es menor, tener 12 bloques y que participen todos, uno o dos más, en cada uno de los temas que se tratan, hace que se extienda el tiempo. Para tranquilizar la gente, no por el horario que vayamos a aprobar algo, que sea, digamos, una cosa que no haya que aprobarse, todo lo que se aprueba, se aprueba tal cual lo dicta el reglamento interno y estamos trabajando absolutamente en el marco del reglamento interno. Leonardo, que haya 12 bloques y que el año que viene sea un año electoral, se eligen diputados, ¿cómo vislumbras ese escenario en la legislatura? Bueno, yo lo planteé al principio con esto, creo que la existencia de 12 bloques tiene que ver un poco con esta cuestión de que la oposición en la legislatura, para que la gente sepa hoy por hoy nadie tiene la mayoría en la legislatura, la oposición un poco jugó su interna dentro de la legislatura de Córdoba, ¿no es cierto? O sea, todo lo que fue el bloque, junto por el cambio que comenzó con un solo bloque, hoy está dividido en prácticamente 10 bloques. Entonces, yo creo que va a haber una, por parte de la oposición, un posicionamiento de cada uno, de muchos de los que quizás querrán representar el año que viene electoralmente a sus fuerzas ahí, y eso también hace que el debate legislativo muchas veces se distorsione, porque por ahí prima lo personal ante el proyecto, que por ahí es lo que para mí tiene que importar, y bueno, hay una fuerte discusión en ese bloque, en ese interbloque, que junto por el cambio se dividió en varios bloques, y me parece que seguramente la cuestión política va a hacer que eso vaya en ebullición. Bien, como actor político en Córdoba, te pregunto por las declaraciones de Luis Juez, que fueron tapa del diario ayer, diciendo que si Schiaretti es candidato, él también va a ser candidato a diputado en el 2025. Bueno, la verdad que una declaración... ¿Le crees? La verdad que a mí me parece que cae despacio determinar en su momento sus candidatos. Entonces, hoy por hoy nosotros, lo que nos importa como espacio político, debido a esta cuestión que hoy por hoy se está viviendo desde hace un tiempo hacia atrás, en cuanto a lo social y económico, es gestionar. Hoy por hoy hacemos un unido por Córdoba, está con la cabeza puesta en la gestión, todavía no estamos defendiendo a los candidatos. Si a alguien le importan más las candidaturas u otras, ya corre por cuenta de cada espacio. ¿Y Schiaretti? Schiaretti sigue con su discurso de por ahora candidaturas, no. No, Schiaretti yo lo veo muy firme trabajando a él en este proyecto nacional, que es asemonio por nuestro país, ¿no es cierto?, donde ha recibido en este último tiempo diferentes dirigentes de todas las provincias, ha estado también en Capital Federal en una reunión con dirigentes a través de una fundación. Me parece que después de lo que fue su presencia en la última elección presidencial, quedó sembrada la semilla de Juan Schiaretti en ese proyecto de país federal, con producción y trabajo, y él sigue trabajando por ese carril, que es lo que tiene que hacer, me parece. ¿Lo ves creciendo en esa avenida del medio? Que el lunes pasado Macri le criticó, dijo que no hay lugar para esa avenida del medio, porque los polos están muy marcados con el kirchnerismo por un lado y Millay por el otro. Mira, acá hay una Argentina real que, gracias a Dios, pude recorrer en lo que fue esto que tiene que ver con asemonio por Argentina, donde por ahí no ve el país en los extremos, no ve la realidad de cada una de las regiones y de las provincias de Argentina. Y ahí nosotros necesitamos tener líderes como Juan Schiaretti que representan el federalismo, representan el conocimiento de las economías regionales. Yo creo que por ahí va, no sé si es una calle del medio o no, lo importante es que haya un dirigente político que hoy por hoy goza de una imagen positiva, alta a nivel nacional, que esté mirando la cuestión federal, la cuestión del trabajo, de la producción y saliendo un poco de esa mirada tan unitaria que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, de Macri y también hoy por hoy hay una mirada muy unitaria de parte del gobierno nacional. ¿Crees que la pelea entre Cristina y Millay beneficia a esa posición de centro? Que es cierto, desde el sector de Schiaretti tratan de no nombrarlo como de centro, sino una alternativa a los polos. ¿Crees que beneficia eso, la pelea? Mira, las peleas no sirven, necesitamos hoy por hoy pacificar a Argentina. Me parece que Juan Schiaretti es un tipo que ve esa cuestión de que necesitamos salir de esa dicotomía de las peleas, esta cuestión que hoy por hoy vemos en la televisión, sobre todo la televisión que viene de Buenos Aires, de la permanente pelea entre libertarios, generalistas, eso no ayuda a nadie y sobre todo no la ayuda a la gente que necesita todos los días a trabajar, mejorar sus ingresos y no ayuda tampoco a tener un país que piense en progresar y en crecer. Bien. ¿Cuál es la expectativa que tenés con lo que se viene ahora con la interna del peronismo? Bueno, en teoría la lista de Quintela ya quedó abajo. De todas maneras, el cordobesismo no se mete en esa interna, ¿no? No, mira, la semana pasada, bueno, esto va cambiando todos los días, la semana pasada justamente en Carlos Paz me hicieron una nota, yo planteé que ni Quintela ni Cristina, eso es lo que el peronismo de Córdoba plantea porque nosotros hace mucho que estamos fuera del peronismo nacional porque creemos que está cooptado por el kirchnerismo, hoy nos enteramos que la lista de Quintela no estaría habilitada para participar. Si el peronismo necesita recuperarse en Argentina, seguramente lo recuperaron los peronismos. Yo siempre digo una frase que escuché, muchas veces hace falta peronismo sin PJ. ¿Peronismo sin PJ? Muchas veces el partido no es necesario, el peronismo es un movimiento que va más allá del partido. ¿Y ahí entra Chiaretti? Chiaretti es un tipo que viene del peronismo y mucha de la gente que está con nosotros es peronista. O sea que directamente ni con Cristina ni con quien se presente, sino, bueno, hay la posibilidad concreta de que se sumen al espacio de Chiaretti. Hay un montón de peronistas a través de todas las provincias de Argentina que hoy por hoy no se sienten representados, ni hoy ni hace mucho tiempo, ni por Cristina, ni por un montón de dirigentes y que ven en Juan Chiaretti una gran posibilidad, al igual que un montón de dirigentes independientes de otros partidos. Claro, también del PRO, del radicalismo. Estos diputados que se cindieron, del bloque que preside de Lóredo. Con Manes, por ejemplo, es que Chiaretti tiene muchas coincidencias. Bueno, es de común conocimiento que hubo una reunión en Santa Fe, que creo que estuvieron, así que a mí me parece que siempre es importante una contribución hoy por hoy. Siempre decimos nosotros, yo lo sé mejor lo que hacemos unión por Córdoba. Tenemos una columna vertebral peronista y un montón de dirigentes y otros espacios políticos que nos acompañan. Necesitamos de eso porque hay que recuperar en Argentina, por un lado pacificar a Argentina y recuperar también la confianza en los espacios políticos y en todos aquellos dirigentes que le pueden aportar la posibilidad de lograr un país con crecimiento y progreso. Mira, hubo una frase muy importante que dijo Chiaretti en campaña, necesitamos un país normal. Eso creo que es importante y para ese país normal necesitamos dirigentes que vean a la Argentina con una visión siempre, digamos, normal, en el sentido de no irnos a los extremos, sino pensar en lo que los argentinos de cada una de las provincias que la componen necesitan. Y te vuelvo a la primera pregunta sobre lo que dijo juez, pero dejando un poco de lado eso. ¿Hace falta que Chiaretti sea candidato el año que viene? Mira, en lo personal, yo creo que Juárez Chiaretti ocupa un rol hoy por hoy de un líder nacional que realmente, como reciente decía, tiene una gran imagen nacional. La gente quedó realmente impactada por las cuestiones que se plantearon en campaña y seguramente el peruanismo de Córdoba, hace monido por Córdoba en su momento decidirá quiénes son los candidatos, pero yo hoy por hoy lo veo como un líder nacional. Bueno, pero no es contradictorio eso. No, bueno, no es contradictorio, digamos, habrá que ver en su momento cuando se discutan las candidaturas, que estamos lejos de eso, pero hoy por hoy yo veo que la presencia de Juárez Chiaretti a nivel nacional marca una concepción de la política, marca una concepción del país, marca un estilo de hacia dónde ir con la Argentina. Leonardo, vos que recorres la provincia y también la ciudad, surgió en una encuesta hace un tiempo, y lo hablaba con gente allegada al exgobernador, de que la gente se está cansando un poco de las peleas y de que permanentemente esté el tema crispado por parte del gobierno. ¿Notás eso? ¿Lo vas viendo en consonancia con esto que decís, de que Chiaretti quiere un país normal? Pero por su opuesto, la gente, o sea, yo creo que lo que menos le importa es la pelea. Uno cuando recorre, sobre todo, digamos, siempre se recorre a través de reuniones partidarias o institucionales con centros vecinales, clubes, y la gente lo que quiere para cada lugar que vos te juntas es ver cómo va solucionando sus necesidades. Lo que menos le importa es la pelea. Yo creo que la pelea le da rédito a algunos medios porteños para generar writing, entonces tratan de ponerlo ahí. Y después hay algunos políticos que piensan que una forma de posicionarse a través de la pelea. Creo que están totalmente equivocados. Creo que hoy por hoy la forma de posicionarse políticamente es darle solución a todos los habitantes de nuestro país. La última cortita. ¿Lo ves a Chiaretti haciendo campaña para ser diputado en Capital Federal? No, no, yo te vuelvo a reiterar. Veo un Juárez que ha letido bocado a que crees que este espacio que hacemos por Argentina y seguir trabajando en ese lugar. Y siempre, y siempre pensar en los cordobeses y adorar a los cordobeses desde el lugar que le toque. Leonardo, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con el diario del lunes. Acaba de pasar el legislador y hacemos por Córdoba, Leonardo Limia. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!